¿y cómo lo sentís? no se siente ¿no? y que representan a tus hijas mis hijas las dos ella se llama Kateri que la escribo con K y la otra se llama Giovania que se quiere con G así la voy a quedar play play mira más bonito así porque se mira bien al dedo claro claro sí 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 ahora ya hacemos la can y la primera ya está hecha sí ¿fue rápido o no? rápido sí ya está la primera pero déjame respirar jajaja corté a mi mesa jajaja jajaja lo puedes dibujar y me cobras porque quiero ponerlo en un cuadro ¿qué dibujo? uno que yo te voy a traer porque es lo que pasa es que es el perfil de la cara de mi otra hija como un angelito ¿ya? ¿me entiendes? sí se lleva más pinchadera y más ¿lleva pinchadera? se ve un poco visto más, más, más de trabajo ¿me entiendes? sí poneme el bracito así ahora así la Katie, ¿eh? ¿aló? Katie ¿estás ahogado? ¿se colgó? ¿listo? la Paula la señal no 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 pero la una una otra estén una Se quiere caminar, se quiere caminando, no puede. Se quiere caminar, se quiere caminar. Se quiere caminar, se quiere caminar. Ahora la letra G y ya está. Se quiere caminar, se quiere caminar. Se quiere que esté pendiente del teléfono, que la voy a llamar. Es la cárcel y yo le digo que esté pendiente del teléfono, que la voy a llamar. Se quiere caminar. 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 Se quiere caminar.